¡Hola gente bella! Hoy vamos a hablar de los hombres. Chicas, este vídeo más bien para vosotras. ¿Cómo podemos percibir, notar, adivinar, digamos, que un hombre es aburrido en la cama? Sí, puede sonar un poquito, digamos, raro, porque los hombres normalmente suelen ser, suelen ser como más creativos en este campo, ¿no? Lo que puede ser poco pasional es la mujer, pero no es así. Sí, el caso es que sí que hay hombres y que son, digamos, su comportamiento en la cama es de sota, caballo y rey, o sea, de aquí no paso. Chicas, ¿cómo podemos saber que estamos tratando con un hombre así? De entrada, os quiero decir una cosa. Todos que me habéis preguntado de dónde saco la información, a ver, el caso es que no es que me levanto una mañana y tengo lucidez, ojalá, ¿no? Y ser las respuestas, no. Esto es cuestión de hacer encuestas, preguntar, investigar, todo esto lo que me aporta la información, digamos. No es que se hace, como ha dicho uno, dice, estas posturas te gustan a ti, ¿por qué lo pones? No, es que, a ver, hay unos estudios, hay cosas, o sea, ahora la información es asequible, simplemente hay que ponerse, poner el foco y cuando ves que se repite unas ciertas, digamos, estatísticas, unos ciertos números, luego vas preguntando y vas comprobando con las personas reales, pues ahí es donde se sacan las conclusiones, ¿no? Es porque me levanto una mañana toda lúcida y digo, venga, aquí os voy a soltar, ¿no? Lo que yo sé. No, es de averiguar, investigar y luego se sale el resultado. Chicas, de entrada, a ver, hay hombres que, bueno, incluso los hombres me van a dar la razón. Los hombres, el que se mueve, que le gusta bailar y su baile es creativo, es decir, hay hombres que bailan así, solo. O izquierda-derecha, izquierda-derecha, pues este, la cama, será izquierda-derecha y ya está, no tiene más, o sea, es como por aquí y por allá. O sea, el, digamos, es expresión corporal, igual que la mujer, que si no le gusta deporte y le gusta el sofá, a pesar de que puede estar bonorra, pues da igual, o sea, que no, o sea, el no es, no, no, el sexo no es lo suyo. Los hombres es igual, es decir, en la cama serán muy poco creativos, siempre será sota, caballo y rey, no os va a aportar grandes cosas, digamos, o ofrecer a una que otra cosa que se puede probar en pareja. Luego, o sea, si habéis visto así, un hombre así, pues, a ver, atentas, porque podemos estar hablando de, pues, un hombre poco creativo, ¿no? Segundo, cuando un hombre es poco curioso, es decir, existen hombres que realmente no le importa nada, solo le importa fútbol, por ejemplo, o el ciclismo, o yo qué sé, o nada de nada, nada. O sea, es como que, o leo, sol, periódico, marca, marca o haz o lo que sea. Los hombres poco curiosos realmente, porque aquí, fijaros, chicas, os recomiendo investigar un poquito el tema de numerología. Numerología es una, digamos, es una herramienta donde los números, marcaros en Google, buscar un poquito, porque yo en su época, o sea, estudié un poquito el tema de numerología, y ayuda un poquito la fecha de nacimiento a ver con quién estamos tratando. Hay personas súper cuadriculadas, hombre-mujer, y la numerología es como una herramienta que puede darnos unas pistas. Pero, si no dominamos el campo de numerología, estos hombres que están con, es que me gusta solo esto, me gusta, no, es que esto no me interesa, yo ya sobre eso sé todo. Estos son súper aburridos igual, no tienen creatividad, o sea, digamos, habrá igual, zuta, caballo y rey, o sea, no os va a sorprender, no esperéis milagros, ¿no? Estos son muy, muy, muy radicados, o sea, muy cuadriculados, ¿no? Luego, los hombres son, también en este campo podemos entrar cuando los hombres son poco flexibles, poco flexibles de cuerpo. Nos puede parecer raro, pero sí que es cierto, porque la flexibilidad corporal, a ver, los hombres tienen menos capacidad. Vamos a ser, digamos, realistas por su estructura, por su físico, por su musculatura, y porque no prestan atención, que hay que flexibilizar el cuerpo realmente. Porque cuando el cuerpo es más flexible, la mente es más flexible, y cuando hay algo flexible, ahí es donde entran nuevas oportunidades, nuevas ideas, y la ves las cosas, dice, bueno, vamos por aquí, podemos probar esto, vamos a intentar el otro, a ver si qué tal por aquí. Es decir, rígidos de cuerpo también nos indica que estamos tratando con un hombre que es posible que sea muy aburrido. Y por último, en este caso, digamos, es cuando un hombre también, el tema de alimentación. Hay estos hombres que dicen, yo siempre ceno una ensalada, o siempre ceno la sopa, o yo qué sé, o sea, eso es otra vez, estamos hablando de los hombres poco, digamos, con, o sea, poca creatividad hasta la hora de comer. Es decir, muy radicales también, o muy limitados en el tema de la alimentación. Igual que la mujer, que yo solo como cuatro cosas, porque sí, los hombres le pasa lo mismo. Es decir, fijamos cómo son los hombres, qué es lo que comen, digamos, cómo son sus ideas hacia la comida, y esto nos puede indicar también. Ahora, es posible que a un hombre no le gusta, a ver, atentas, no le gusta bailar en público. Aquí está la clave. Hay hombres que no le gusta bailar por timidez, por, bueno, pues que, a ver, estamos hablando de autoestima un poco bajo. Esto sí que se puede elevar, pero el hombre tiene que querer hacerlo, ¿no? Pero tenemos una oportunidad de bailar con este hombre en privado. Es decir, estáis con, pues ya tenéis una cita, un encuentro en la intimidad, y sacar a bailar a vuestro chico. Ahí donde realmente podéis ver cómo se mueve. Y de ahí cómo se mueve, ya sacamos las conclusiones. Chicos, que sois de estos países que os gusta mover las caderas, a que tengo la razón en este plano, porque dice cómo baila, dice así, es en la cama. Bueno, chicas, atentas, porque, bueno, pues el caso es que tú puedes ser pasional, como mujer, te pueden apetecer cosas, pero te das con un hombre súper aburrido, y la verdad que es un chasco. Tiene que haber creatividad, siempre tienen que hacer, siempre tienen que ser más y mejor. Digamos, todos que son encuentros sexuales, todos son pasiones, todos tienen que ser más creatividad, siempre mejorando y conociendo uno al otro. Gente bella, un besito y hasta la próxima, adiós.